Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Enfermeras y trabajadoras sociales que cobran por honorarios en la Secretaría de Salud Exigieron a los legisladores locales su apoyo para que el gobierno estatal Les conceda su contratación formal y el derecho a la profesionalización Lo que les permitiría obtener mayores ingresos económicos Estamos buscando ser incluidos en la profesionalización La profesionalización es reconocer nuestro grado de estudios Hay gente que tiene antigüedad de muchos años, desde el 90 y tantos Del 2005, del 2008 y de diversos años Que no podemos entrar a esa profesionalización En entrevista a la enfermera Silvia Vega informó que solo tienen derecho a solicitar profesionalización Quienes son empleados federales y ellos no están considerados ni como trabajadores estatales Las y los manifestantes fueron recibidos por integrantes de la Comisión de Salud del Congreso del Estado Quienes se comprometieron a darle seguimiento al asunto Para Quasar TV, Fátima Miranda